Grupo Cero Televisión Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, buenas tardes, bien, bien, nosotras estamos bien, estamos en análisis y estamos bien, podemos hacer frente a esa realidad catastrófica que nos acecha, pero con nosotras seguimos con esa sonrisa, esa alegría y esos quehaceres. ¿Podríamos decir que tuvimos visión de futuro y nos anticipamos de estas necesidades actuales de atención a la salud mental? ¿A qué dices? Que fue como una prevención, que viendo ahí las posibles cosas que podía llegar a hacer el ser humano, dijimos mejor nos psicoanalizamos para protegernos de nosotros mismos. Porque nosotros creemos en el trabajo, en el trabajo continuo, que hay que estar haciendo las cosas y no se pierden. Sí, lo cierto es que muchas personas del grupo no se han contagiado y las que se han contagiado han tenido síntomas muy leves, fáciles de superar. Eso también incide, digamos, la salud mental y en relación al sistema inmunitario. Bueno, ya lo decía Freud, que no era tan importante la fuerza del impacto traumático, sino la respuesta, lo que se le oponía, y la respuesta es, a veces es fuerte y a veces no hay respuesta. Claro, porque ahí se puede reponer, es el fenómeno de la resiliencia que está tan de lado. Él hablaba de la normalidad y a veces no se puede, a veces hay gente que está abatida por una cosa tan traumática como la de tener muertos en la familia, en el barrio, en la ciudad, en la provincia. Son muertos, 440 y pico de muertos. Uno o nega esa realidad o, bueno, por lo menos se sobrecoge con esa realidad y la enfrenta de alguna manera. El psiquismo tiene mecanismos de defensa también. Cada uno en su particularidad. Cada uno se defiende de acuerdo a su cosa particular. Se enferman lo que tienen a esa disposición ya, si no, en la realidad no te enferman. Claro, es que hay una posibilidad que es que la realidad te desborde. Eso puede pasar también al aparato psíquico. Claro, es lo traumático. Sí, pero también te puede desbordar porque cuando nosotros llegamos al análisis, bueno, alguna lo haría por prevención, pero cuando llegas al análisis, algunas personas llegan porque están desbordados, a lo mejor no por la realidad exterior, pero sí por su realidad psíquica les también desborda, ¿no? Digo que también uno puede enfermarse sin que en la realidad le pase nada. Sí, disminuir la respuesta inmunológica va asociado a una disminución... Perdón, se me perdió. Sí, a una disminución de la energía, digamos, o del equilibrio psíquico, ¿no? En una persona previamente deprimida, como el cáncer o... Claro, yo venía con la acción de una propuesta, de una noticia que traía Clemence, ¿no? Que le había llamado la atención. Si quieres que lo comente, sí que hay psicoanalistas que dicen que sus pacientes con lo del COVID están afectados, ¿no? Y que les acecha una tristeza, una angustia, ¿no? Y me llamó la atención que uno que se hace llamar psicoanalista pueda decir eso de sus pacientes. Es decir que se supone que... Porque una cosa es los nuevos pacientes que vienen y tienen necesidad de utilizar, digamos, ese instrumento tan maravilloso como es el psicoanálisis para poder hacer frente a su realidad de una manera más eficaz que tener una lista de pacientes que están afectados directamente por lo que está pasando en la realidad, que nosotras estamos afectadas, por supuesto, no es que seamos inmunes, pero ni nos enfermamos, ni dejamos de trabajar, ni dejamos de hacer nuestras cosas, y además seguimos siendo felices. Claro, pero no somos todos iguales, ¿no? Hay que tener en cuenta las individualidades. Entonces, en psicoanálisis hay una sensibilidad y a veces una interpretación dispara un delirio. A veces una interpretación y a veces se van los pacientes de psicoanálisis. Entonces son psiquismos frágiles en tratamiento, muy sensibles también, ¿no? Sí, pero yo digo que una interpretación... Bien, pero ¿tú escribirías, Norma? Digo que un psicoanalista que escribe en un periódico muy famoso y que viene a decir que lo que le pasa es que los pacientes que están, están deprimidos, en lugar de decir, mira, utilicen el psicoanálisis que justamente para poder hacer frente a vuestra tristeza que está acechando, pues que el psicoanálisis es un instrumento para poder no estar viviendo en esa situación. Bueno, a mí no me han sacado ninguna reseña en ningún periódico famoso, pero los pacientes que están bajo mi tratamiento no se han enfermado y están bastante bien en el estado de salud, siguen trabajando, es cierto, algunos han aumentado sesiones, a veces están trabajando más, la situación no es fácil, la cabeza, pero su estado mental es bastante bueno. Lo que pasa es que hay pacientes graves también en las consultas, no todos son como las pacientes que somos nosotros, por ejemplo. Es verdad, hay gente que está muy enferma, ¿viste? Ah, bueno, pero no se habla de eso. Es lo que, claro, que digo que están utilizando, hay de todo, pero que a mí me llamó la atención que un psicoanalista... No, que hay muchos psicoanalistas que no psicoanalizan, que no utilizan el psicoanalista, que no son psicoanalistas, que no coincide cuando nosotros estamos cumpliendo las indicaciones que la teoría nos propone para poder realizar el ejercicio de esta profesión, vemos los efectos, porque estos otros que se llaman psicoanalistas no tienen esos efectos. Bueno, debe ser que no... Pero no vayamos a la crítica periodística, ¿no? No vayamos a la crítica, vamos a... No lo dices, pero lo dices tú, Clemón. ¿Puedo hacer una observación? ¿Por qué querés que él diga lo que tú piensas? No, ¿para qué? Además, si le sacan ese periódico tan famoso no es psicoanálisis. Si le sacan en un periódico tan famoso no es psicoanálisis, porque el periodismo está en contra del psicoanálisis. ¿Cómo van a sacar a un psicoanalista en el periódico tan famoso así recomendando psicoanálisis? Pero lo que yo me gustaría decir es que ahora, que es una época donde muchos pacientes están recurriendo a psicoanálisis, afortunadamente, porque la realidad se les hace insoportable, como a todo el mundo, porque es insoportable, pero bueno, el análisis te proporciona un instrumento para poder ser feliz en una realidad insoportable. Pero es semejante también a cuando en tiempos de bonanza económica también muchos pacientes llegaron al psicoanálisis. O sea, que puede ser tan traumático para una persona que algo vaya muy mal como que algo vaya muy bien. O sea, que no es una correspondencia tanto con la realidad, sino con la cantidad que uno puede soportar de estimulación para el psiquismo, me parece. Bueno, eso es una particularidad, claro. Ahí estoy de acuerdo, ¿no? Cada individuo tiene una manera de responder. Algunos pueden responder. Se me ocurría, estábamos hablando de la negación, ¿no? Y me venía a la mente una manifestación que hubo ayer en Madrid, multitudinaria, va, muchas personas. Sí, sin barbijo, sin mascarilla y con pancartas que decían COVID, fraude no. Y como si el COVID no existiera, fuera una intención del gobierno para conseguir someter a la población. Bueno, pancartas de la universidad, pancartas de todo tipo. No dicen que la paranoia, la paranoia no es que los propios deseos se proyectan sobre el exterior. Pero hay una negación de la realidad aquí. También, claro, ellos se construyen su propia realidad y la proyectan al exterior. Niegan totalmente la realidad. Y además hay una omnipotencia del pensamiento, porque creen que su pensamiento, lo que ellos piensan, vale más que la ciencia, vale más que... Claro, crean una nueva realidad. No proyectan. Es peor todavía. Crean una nueva realidad. Y se meten en esa realidad. No es que ya estuvo adentro y después lo proyectan afuera. No, crean, crean, simbolizan y crean una nueva realidad. Y claro, están sumergidos en esa realidad, que es la realidad del psicótico. Y luego cuando se enfermen de COVID y vayan al hospital, ¿quién les va a atender? Si no existe esa enfermedad. Dicen que no es un niño. Ya hay muchas unidades hospitalarias que están saturadas. Y los profesionales sanitarios están saturadísimos. Dúrgicas, porque está todo invadido por el COVID. Y a eso le llaman mentira o burlo. No entiendo. ¿Y por qué no han salido a la calle a reivindicar que no se privatice la salud? Porque toda también esa saturación de los servicios, esa precariedad de los profesionales de la salud, esa falta de profesionales de alta cualificación porque han sido despedidos o han sido maltratados, porque no salen a exigir que tengamos el sistema sanitario que teníamos. Es decir, que se piden un poder también para eso. Porque la gente que queremos eso, nos damos cuenta de que no es momento de salir a la calle ahora para hacer manifestaciones. Pero los que queremos eso tenemos que desde otras posiciones, escribiendo o manifestándolo, ¿no? Que el tema verdadero es ese que tú planteas. Que hacen falta médicos, hacen falta enfermeras, hacen falta contrataciones, hace falta mantener los hospitales, adquirir nuevos recursos, respiradores, tal cual. O sea, que ese es el verdadero problema. Lo que pasa es que como siempre hay desplazamiento para que no nos demos cuenta de lo importante. Y el dinero va para otro lado. Ya, porque no es que no haya dinero. El dinero va para otro lado. Recién hablaban del negacionismo, ¿no? Negar esa realidad. Que niegan el virus, niegan los efectos de la vacuna, niegan todo, negacionistas. Dicen que todo es un invento para que los poderosos nos controlen. Es muy interesante porque Freud dice que con las teorías que son novedosas, por ejemplo, él pone el ejemplo de Darwin, ¿no? En la teoría de la evolución. Dice, al principio lo negaban, incluso atentan contra el que propone esa teoría, con el psicoanálisis también. Dice, pero al cabo del tiempo, no les queda otro remedio que aceptar eso. Es decir, que esas tendencias afectivas que se oponen a esa novedad y que te exigen cambiar de pensamiento, acaban cediendo por la verdad que se presenta, por la evidencia científica que se presenta. Entonces, ¿qué hay que? Hay que esperar. Hay que esperar a que esos que niegan esa realidad terminen aceptándola porque es la que hay. Bueno, pero también acuérdate, Elena, que también en Estados Unidos, por ejemplo, siguen dando valor al creacionismo. Entonces, digo que siempre habrá gente que no les interesa, digamos, de alguna manera, que no les interesa modificar su manera de pensar. Que haya un reconocimiento importante no quiere decir que todo el mundo lo adopte. Sí, que hay lugares donde todavía se sigue negando a Darwin, que todavía no sé. Y es donde se sigue negando el psicoanálisis. O sea, están previos al psicoanálisis. Eso sigue pasando. Bueno, eso son muchos. Hasta en algunos que se dicen psicoanalistas. Claro. Se politizó la negación, ¿eh? Con esto del negacionismo. Muy sí. Hay algunos partidos que son negadores. La negación que es un mecanismo de defensa, ¿no? Desde el psicoanálisis. Digo, que el poder de la globalización, ¿no? Es un sindicato. El sindicato de los negacionistas. Se politizó lo que es psíquico. ¿Ven que hay un rastorno ahí también, no? Es psíquico. Sin embargo, ya crearon un sindicato. Lo que pasa es que ya, desde que existe el psicoanálisis, uno no se puede hacer el boludo, el tonto, el ignorante, el loco, porque el psicoanálisis lo lee, lo pilla y lo dice, ¿no? Entonces ya es más difícil hacer lo que hacían antes. O sea, por lo menos alguien lo puede interpretar. Un psicoanalista lo puede interpretar. Es más de psicoanalista jubilado muchas veces, ¿no? Sí, me parece también que es una cosa también narcisista, ¿no? Porque hablan de libertad, pero la libertad también tiene que ver con el derecho social. Mi libertad también forma parte de un conjunto en la sociedad. La libertad no es hacer lo que te dé la gana conforme a lo que te plazca, sino que hay una situación difícil es decir que hay que echar una mano y hay que autoconfinarnos para que las cosas no vayan a más porque se está desbordando. Bueno, pero quieren enseñar que estamos como transformándonos en una sociedad como en Venezuela, una dictadura como en Venezuela, ¿sabes? Es horrible lo que dicen los políticos para matarlos. Pero infunden el terror. Infunden el terror. Es que no se puede poner la televisión porque es que las noticias es tan terrorífico que es que es una realidad que o la niegas o te psicoanalizas o para poner otros medios porque es que es un terror. Es que es todo muerte, muerte. Hablan de cifras. Es terrible la televisión. Son malos. Vaya, es que tienen maldad. La oposición al gobierno por todos lados. Es impresionante porque son discursos sin contenido usando frases hechas. No tienen ninguna calidad literaria y van a por el otro. Y no les importa si es la verdad o no. Mienten, mienten. Sin pensamiento, ¿no? Es la peor oposición del mundo esta porque no piensan. Atacan, atacan. Son como guerreros. No son este político. Van y atacan. ¿Y qué pensamientos sustentes es? Para que nada. Crítican nada más. Para criticar. Sí, también. Bueno. Pero para eso también tienen que ver la realidad. También hay un poco de psicosis ahí porque niegan la realidad. Pero la reconocen. La reconocen y... Ah, y le disculpan a... No la aceptan. Claro. Hay un culpable. Neurosis. Es el Estado. El Estado, el que el gobierno este es culpable de la pandemia también. ¿No ven que está chiflado? Sí. Quieren utilizar todo para lavarle la cabeza a la gente. Y hay mucha gente que se la deja lavar así. Sí, pero van a perder votos también con esa piquita anajerosa. Realmente lo que... La manifestación de ayer debían reprobarla públicamente todas las tendencias. Nosotros les recomendamos psicoanálisis. Pero tampoco hay mucha reacción contra eso. Claro, pero hay personas muy enfermas. ¿No? Porque ya el que niega la realidad y la transforma ya es una enfermedad. Entonces, yo creo que hay que recomendarle psicoanálisis. Porque en primer lugar para defenderse de una situación que sí que es hostil o que es diferente a la deseada. Y en segundo lugar para revisar un poco la lectura que realizan de la realidad que es diferente a la que se puede realizar a través de una teoría científica. Entonces, no puedo pensar que mi pensamiento está por encima de todo lo demás. Claro. no, ahora mismo el 70-80% de la población está afectada psicológicamente o bien deprimida o bien impactada traumatizada choqueada o sea, ahora mismo hay un porcentaje altísimo de la población que está afectada. Pero hay una cosa muy interesante que tú dijiste antes, Virginia. Porque uno puede pensar está afectado porque hay menos trabajo o ganó menos dinero o murió algún familiar o más. Pero también hay personas afectadas porque están ganando más dinero porque su empresa está creciendo y ahora tienen que cambiar su organización. Están creciendo ¿no? Están afectados porque tienen un nuevo hijo. Están afectados están afectados también por cosas positivas que no están preparados para organizar. Simplemente. Claro, es que es así. El psiquismo es todo cambio, toda cosa que no sea volver a lo anterior se trata. Entonces requiere pues elaborar e ir elaborando esas nuevas situaciones para poder vivir bien en ellas, ¿no? Sea hacia mejor o hacia peor. Lo que pasa es que el psicoanálisis en una situación que es mala, enfermiza, te permite transformarla y llevarla hacia la salud. Eso es lo que permite el psicoanálisis. Pero yo digo que el 70-80% de la población ahora está afectado también porque no hay cuidado de la salud mental porque es un campo totalmente descuidado incluso para los profesionales de la salud. con psicofármacos. Está la población medicalizada con medicamentos que no sirven para eso. Que no sirven para eso. Entonces lo que producen son drogodependencias, efectos secundarios y un problema añadido a esa falta de gestión emocional que puedan tener. Porque me acordaba de que uno puede pensar bueno, me enfermo por un matrimonio desgraciado. Pero es que a veces un matrimonio afortunado, apropiado con la persona que quiero me enferma no por esa persona sino me enferma porque me tengo que separar de otras cosas y no soy capaz de separarme o porque no soporto tanta felicidad a veces también pasa eso no soporto ser tan feliz los que fracasan al triunfar. Entonces abordar esas cuestiones que son inconscientes que uno desconoce pero que tienen que ver con uno mismo y que abordarlas puede ser para prevenir futuras afecciones o para abordar aquellos que yo no sé que me pasen. El otro día hablando del bruxismo Olga escribió un artículo muy interesante y ha trabajado muchos años ese tema muchas personas desconocen que les pasa ese problema de salud y lo abordan de una manera muy superficial y sin embargo afecta a muchas cosas entonces el profesional con su escucha va a ver que lo que te está pasando que se irradia en síntomas que parecen de otra cosa pero dejarse asesorar por especialistas ¿para qué? para que trabajen para tu bienestar para tu vida para tu futuro Claro son cosas sencillas y cosas cotidianas las que te llevan a enfermar Claro y también el tratamiento es sencillo no es que tienes que cambiar de vida de la noche al día son cosas que tienes que ir modificando pequeños elementos y no solo de una vez hay cosas que la vas a tener que cambiar como estilo de vida de cara al futuro si quieres vivir más y mejor tampoco es tanto esfuerzo enfermarse también es un trabajo es una decisión es una decisión de psicoanalizarse claro una vez que la tomas pues ya hablar en tus sesiones y ir escuchando las interpretaciones y haciendo de acuerdo con eso que sea el psicoanálisis tu psicoanálisis que te guíe más que la locura general o la locura de tu mujer o de tu marido no sé digo que sea tu propio psicoanálisis las interpretaciones es otra forma de vivir también es muy interesante porque a veces claro cuando uno de los miembros de la familia está en el psicoanálisis hay algo en toda esa dinámica familiar que se modifica porque ya hay otra manera de pensar en esa familia esa salud las conversaciones es un grupo y cada vez que algo nuevo entra en un grupo se modifica todo entonces eso es ¿no? es verdad un miembro de la familia que se psicoanaliza a través de ese miembro se psicoanaliza toda la familia porque cambian el decir cambian las contestaciones no trae cambios es un factor sobre todo en la escucha porque los pacientes enseguida se dispan ¿no? de que el psicoanalista la escucha y entonces empiezan a hacer eso también con sus familiares empiezan a escuchar ¿no? los pacientes siempre empiezan y dicen ahora escucho y ya claro cambia que alguien escuche en la familia transforma bueno me parece que nos tenemos que ir a bailar bueno genial no 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 yo no quiero me niego me niego negacionista a ver que tangos nos han preparado para hoy muy bien bueno luego gracias muchísimas gracias compañeras y seguimos la semana próxima adios adios ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 91 758 1940 940 2 20 20 21 23 23 22 24